Hay una nostalgia, por tanto, de pasado, que hace que abdiquemos y que digamos, como esto es tan difícil, yo me voy al seno materno. Esto por un lado. Pero segundo, más peligroso todavía, como ven, este hombre que se acerca a la libertad, pensar que los israelitas, Fromm es un israelita, se acercaron a la libertad, huyendo de una esclavitud que era supercivilizada, Egipto, y metiéndose en un desierto durante cuarenta o más años, por un desierto de alacranes y escorpiones y serpientes, y sin caminos, buscando una tierra de promisión donde estaba la libertad. Es decir, que la libertad se hace en el desierto, en la indefensión, en aquel lugar donde todo es inhóspito, donde no hay cabaña siquiera, por ahí encontraron los israelitas la libertad. Esta es la experiencia del pueblo de Israel. Se fueron de la esclavitud abundante, hacia la libertad, pero por un desierto sin caminos, caminos que ellos tenían que abrir cada día y cada momento mientras caminaban. Los israelitas, como son un patrón del género humano, no fueron ajenos a esta nostalgia. ¿Cuántas veces le dijeron a Moisés? Moisés, aquí nos morimos de hambre. ¿Por qué nos sacaste de Egipto, donde las ollas estaban llenas de peces del Nilo, y donde teníamos esa abundancia comida y pan? Y nos has traído al desierto, aquí donde morimos a manos de serpientes y alacranes. La nostalgia. Los israelitas hubiesen vuelto atrás de buena gana y hubiesen vuelto a la esclavitud del seno materno con tal de comer pescado bueno del Nilo en la olla caliente. Cosa que no tenían en el desierto. Y aquí la tentación del hombre es descrita. Pero digo que Fromm da un paso más y dice, hay otra solución. El hombre que cuando se va, siente nostalgia de su madre, si la vence, pues sigue adelante y a pesar del malestar, se empeña y dice, yo voy a seguir haciendo camino. Ya el hombre ya está por aquí, digamos a años luz del seno de su madre. Es decir, cada vez se ha hecho más, como cualquier de nosotros, cada vez estamos más lejos de nuestra madre y cada vez somos más nosotros mismos. Cosa que no éramos en nuestra madre. Cuanto más lejos estás de tu madre, más tú eres, porque es más independiente. Lo que pasa es que como eres tan tú, llega un momento en que todo es diferente de ti. Claro, cuando uno es magma o gelatina, casi todo es igual. Una ameba se adapta a mil cosas. Cuando uno es informe, se adapta perfectamente. Cuanto uno es más forme, más forma propia tiene, más diferente es de los demás. El hombre se diferencia en la medida en que se logra, evidentemente. Y un hombre muy logrado es muy diferente de los demás. Es decir, que cuanto más uno es el mismo, más lejos está del seno materno. Es decir, más expuesto está a la soledad, porque uno es tan sí mismo que no se parece a nadie. Expuesto a la soledad. Y entonces sucede que este hombre, que ya ha avanzado tanto en la vida, ya le parece ridículo, ha vencido ya la tentación de volver al seno materno pero como se siente tan lejos y ya está bastante logrado, puede suceder lo siguiente, que diga, no, al seno materno yo no voy, me devoraría. Pero en un momento dado, este hombre se siente lejos, pero también se siente un poco solitario, tiene la tentación de coger y en pleno camino hacerse una cabaña. La cabaña es el seno materno abreviado. ¿Cabaña de qué? Esto es más serio, esto es el miedo a la libertad. Por eso dirá Fromm al final, da la impresión, primero, de que el hombre es un ser de libertad y esto es verdad. Y segundo, y que el hombre no tiene nada tan urgente como vender la propia libertad. Y está claro que si el hombre es la libertad, si tú vendes la libertad, la vendas por lo que la vendas, la malvendes siempre. ¿Verdad que sí? Es decir, siempre que tú vendas la libertad, la venderás por un plato de lentejas, el judío. Y es verdad. Esaú vendió la primogenitura por un plato de lentejas, tenía hambre, claro, primero vendió la libertad. Bueno, pues el hombre si vende la libertad por lo que sea que la venda, siempre la vende por un plato de lentejas. Siempre. Lo que le dan es infinitamente menor que lo que él da que es la libertad. ¿Y dónde está el plato de lentejas? Aquí. El hombre que ya se ha adentrado mucho en la vida, ya se ha hecho una fisonomía propia, ya es muy independiente de su madre, está muy lejos de su casa, de la casa paterna, se ha hecho su propia vida, cuanto más avanza, más tiene la tentación de ampararse en algo. Es decir, no volver al seno de la madre, traer para acá el seno de la madre, y montárselo. Y es el momento en que el hombre maduro dice, bueno, yo, si quiero lograr lo que he de lograr, habré de arrimarme a un partido político, choza. Ahora estoy seguro. Estoy seguro. He de arrimarme a dos millones de dólares, cabaña. Ahora estoy seguro. Habré de arrimarme a una religión, cabaña. Lo de religión es la segunda parte que diremos porque es importantísima. Ya dije una vez que en antropología la religión es fundamental. Lo que pasa es que se entiende mal la palabra, pero es fundamental. La religión en muchos momentos de la vida es una simple venta de la libertad por un plato de lentejas. Yo lo que quiero es seguridad. ¿Por qué la gente se va a los testigos de Jehová hoy en día? Porque ofrecen seguridades. ¿De qué se queja la gente de la iglesia católica? De que no ofrece seguridades. Si fuera verdad estamos salvados. Si fuera verdad estamos salvados. Ojalá. Ofrece demasiadas seguridades. Cualquier cobarde se acurruca en el agujero y está feliz. Y ese agujero lo ofrece la iglesia. No. Cristo no tenía agujeros donde meterse como las raposas. No los tenía. Ni donde reclinar la cabeza ni nidos. No los tenía. No, Cristo es tajante. Cristo es la suprema libertad. Y por eso la definió así. El Hijo del Hombre no tiene donde reclinar. Pero ni siquiera un almohadón. No, no. Esta cabecita no puede descansar. Y si descansa vuelve al seno materno. Te has hecho la cabaña. ¿Qué garantías me da usted? Si en los negocios hay que hacerlo. en el partido político en la religión. Pues fíjense ahora por dónde salen los temas. Supongamos que ya hemos vencido la nostalgia materna y que decimos no, no, yo al paraíso no tengo que volver. Yo me tengo que hacer a mí mismo. Oye, pero se dan bofetadas. Son bombas atómicas. Es que bien, pero yo quiero ser. Bueno, pues has de saber que el hombre siempre tenso en la medida en que se aleja ya seguramente no volverá al seno materno pero sí tenderá a tirar para acá el seno materno. Y verás que el hombre más libre en un momento dado se hace a una casa y dice hay un caso muy célebre y muy reciente. Ustedes han oído hablar de la muerte de Urs von Balthasar que el gran teólogo suizo Urs von Balthasar fue durante 30 años la vanguardia de la teología y en los 10 últimos años se comía teólogo que veía no podía soportar la novedad teológica es decir a los 60 años se hizo de su teología maravillosa lean gloria por ejemplo la estética se hizo una cabaña y se quedó en ella y a partir de entonces no siguió caminando un hombre de la categoría de Urs von Balthasar otro caso típico el cardenal Ratzinger en el concilio Vaticano II fue el portavoz del avanzado lo han vestido de rojo y hasta la cabaña puesta no insultó a nadie podría hablar de mí también tengo cabañas el que crea que no tiene cabañas que mire que mire bien no, cabañas las tenemos todos es lo que está diciendo Fromm es que esto pertenece al hombre el hombre desgraciadamente no se da cuenta es una pajarita de papel porque la vida que avanza como tú llegas fíjate es que lo humano es terrible yo pienso que Balthasar pensaba esto yo que siempre he visto claro y he ido siempre 20 pasos delante de los otros ahora todos mocosos de 40 me van a contar a mí eso es lo que debe saber todo hombre pues sí cuando tú tienes 80 años los mocosos de 40 te van a contar cosas porque son el futuro y tú ya no lo eres y tú ya no lo eres es decir que está la tentación de construirse la cabaña fíjense y esta cabaña como digo puede ser un negocio que te ampare y como ya tengo mil millones de dólares ahora estoy seguro este el retrato el retrato jocoso lo hizo Cristo un día un hombre tuvo en perspectiva tal cosecha que dijo no me va a caber en los graneros y aquí la seguridad que haré pues haré graneros nuevos hizo graneros nuevos recogió la cosecha los llenó todos y entonces se dijo alma mía reposa come y bebe que estás asegurada para la vida la cabaña puesta y Cristo maldice insensato esta noche te pedirán cuentas de quien será todo eso o sea que aún hay futuro si quieres esta noche te vas a morir pero es futuro prepáralo no justamente con los graneros y la cabaña puesta sigue la intemperie y que te pille la muerte en pleno desierto y verás como cantan los pájaros pero si no estás muerto esto es magistral pero siempre el hombre está definido perfectamente así por tanto tengamos en cuenta y terminemos que el hombre puede avanzar tanto que el mismo avance le dé tal cantidad de inseguridad que diga no yo ya no puedo vivir sin mi cabañita y se construye la cabaña es un partido político un negocio muy floreciente unas amistades muy pudientes o una religión que ofrece seguridades vamos a terminar para empezar la segunda parte será mucho más corta no les voy a cansar diciendo que la religión que ofrezca seguridades será lo que se quiera pero no es religión porque religión es que el hombre es la libertad es decir que la religión cuanta más insegura es más libertad ofrece y más religión es un grey un grey es es ser